Todo luego hay ya una lectora de Kirosfisa Ayjela. Cuando se enjece día a día, África cuenta con el mayor porcentaje de jóvenes del mundo. Debemos aprovechar esta situación para crear sinergias que beneficien ambas regiones al tiempo que se controlan los flujos. Y la mejor manera de controlar estos flujos es invertir en África. Somos el principal socio comercial del continente africano, el mayor socio en cooperación al desarrollo. Y esta cooperación debería traducirse en un incremento de la inversión europea en las grandes obras públicas de los países africanos. La Cumbre de Abidjan es una magnífica ocasión para que la Unión Europea déjeclaro su verdadero compromiso con África. Gracias. 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 Gracias.